La sombra de un polarizado No, la sombra de un limpio Se tiene que limpiar bien Si, pero bien Si no No quedan marquitas de piel Y todas esas marquitas O no pega bien también O no pega bien Con la navaja no se raya No, porque gracias Calmadito 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!